A 64 se elevan las muertes violentas en Barranca Bermeja, una cifra que preocupa a la comunidad porteña y a las mismas autoridades. Un mes de octubre que registra nueve homicidios, siete de ellos selectivos en atentados sicariales y dos en medio de intentos de hurto. Los dos últimos hechos de sangre se registraron durante el fin de semana en las comunas 5 y 3 del puerto petrolero. El primero de ellos se registró la noche del sábado en el sector de obras públicas, donde fue ultimado por desconocidos Luis Alberto Bustamante Santana. Según información, hombres que se movilizaban en una motocicleta la abordaron y le propinaron varios impactos con arma de juego, quedando a un lado de la vía, perdiendo la vida en el lugar. Esa persona al parecer era vendedor de mangos y residía en el barrio Gaitán. Minutos más tarde, otro hecho violento empañaba la noche del sábado, el cual se registró en la comuna 6 de Barranca Bermeja, donde fue herido con arma de juego Andrés Sebastián Crespo Moreno. Cuando se desplazaba por la vía principal del barrio El Boston, hombres que se movilizaban en motocicleta le dispararon, dejándolo gravemente herido, siendo trasladado a un centro asistencial de la ciudad. Pero los hechos violentos no pararon allí. La mañana del domingo, nuevamente el sonido de las balas se volvieron a escuchar en el barrio Primero de Mayo, hasta donde llegaron los verdugos de Yair Ferney Peña Misas, de 37 años de edad. Los móviles los mismos. Hombres en motocicleta abordaron a su víctima, propinándole varios impactos con arma de juego, perdiendo la vida de manera inmediata. Esta persona, según información, ha ministrado un establecimiento abierto al público. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, quienes durante el fin de semana adelantaron operativos de registro y control en varios sectores de las comunas del distrito. Los hechos violentos no cesan y el temor y la zozobra se apodera aún más de los habitantes del puerto petrolero.